Hola, buenas tardes. Os presento ahora el taller de tintura y manualidades de servicios sociales, como otros años más. Esta mandala la hemos hecho con las cadenas de los árboles y esta garrafita, esta garrafa de cristal, pues la hemos hecho con papel de periódico y las caras manillas con escayona. Y ahora, pues, seguiremos para arriba para que vean los trabajos que han hecho las alumnas. Seguimos con los trabajos que han hecho, como tejas, cajas de zapatos con periódico. Estos son unos taburetes que reciclamos las cajitas de fresa, las pintamos y las forramos. Cajas de zapatos con papel de periódico. Bolsitos también con papel de periódico, hechos en rollitos. Un estilo a cacerola, para utensilios, una cosita de cocina, hechos de papel de periódico. Hacemos el jabón también artesanal. Lo utilizamos para limpiar las brochas y además lo hacen las mujeres. Hacemos estas pamelitas de las platitas de atún y de los CD, los reciclamos. Estos veleros los hacemos de fondos de botellitas de plástico. Muy curiosos. De unos trozos de mopa que nos dan. Los reciclamos, los hacemos como imanes para frigoríficos para cocina. Estos son moquetas. Moquetas. Estas son unas bolsitas para las pinzas de tender. Muy curiosos. Estos son unos bolsos. Es un cuadrado y está con dos nudos. No lleva costura. Como otros años, voy a alfombras también. Hecha con retales de camiseta. Y este año hemos puesto este árbol nuevo. Hemos cambiado ya de árbol. Y a poco a poco están trayendo las alumnas sus fotografías. Y ya yo creo que cuando empecemos el próximo curso, pues estén todas las alumnas ya puestas. Arbol geonológico, ¿no? ¿No se llama geonológico? No, no. O algo así por aquí. Yo le digo más al niño de familia. Seguimos con las alfombras hechas con retales. De las garrafas de agua, también recogemos el fondo y hacemos cuenco. Las botellas las grabamos, las reciclamos, las grabamos. También esta está con cuerdas y pintadas. Bonita. La garrafa con papel de periódico. Esta cestita está hecha con servilleta y cuerda. Y corchas de retales. De pedacitos de tela. Muy bien. Pues continuamos en la parte de adentro. Ya estamos dentro del taller. Pendiente hecho de latilla de los refrescos. Y servilleta. Bandeja hecha de periódico. Colgante de huevo de codorniz. Colgante hecho con conchitas de la mar, de la playa, que vamos y las recogemos. Seguimos con los pendientes. Escayola. Mitación a plata vieja. Una cesta hecha de cuerda. De los rollos de papel higiénico y servilleta. Un faro. Es una piedrecita que cogemos de la playa y le hicimos el faro. Tenemos la ventaja de que vivimos en un puerto de mar. Colgante de hecho de CD. Gracias. Este está hecho de CD pero derretido. Y esto cogemos las piedrecitas, las conchitas y hacemos un detallito marinero. De aquí de Barbats. Claro. Tenemos esa ventaja, como he dicho antes. Esta caja. Esto. Esto es una libélula que la hacemos con silicona. Lo mismo sirve para broche que para decoración. Estas son, como le dije antes, botellas de cristal con papel de periódico forrado y después van a pintar. Está muy curioso. Y el baú está hecho de las cajas donde vienen los paquetes de los folios y rollitos de papel de periódico. Continuamos con esta caja. Esta es una caja multiuso, ella de papel de periódico y de cartones de huevo. Lo mismo revistero que para labores y tiene sus ruedecitas movibles. Estos son unos costureros que hacemos de garrafas de aceitunas. Está completito, vamos viendo que mete todas sus cositas. Abanico de tela. Cojines. Pintado a mano. Sí. Que lo hace con acrílico, ¿no? Sí, con pintura acrílica. Está muy bien. Muchos artistas en este pueblo. Y es un punto pica pica que es ruso y zamba muy bien. Es una mantelería que pasa, trocito y gorda. Reciclamos los zapatos para anillero. Qué curioso. Estos falitos. Esto es una mopa de una lámpara con una tablita y la formamos como si fuera para velera. La rana. ¿La de eso está de la rana? Sí. También pinta. El escaneo no lo pinta. Bueno, veamos aquí al final. Esta caja está esa de trocitos de corso y papel higiénico. Estas son bolas de corso de las que había antes, las cintenas, las reciclas. No es el compra de las que hay hoy en día. Son reciclas. Esto es un juego de toallas y es una familia de perritos. Qué curioso, ¿no? Esto es una lata de atún. Y una lata de atún grande y una pequeña y un cd. Esta jara está muy curiosa. Son dos botellitas de plástico. Sí, sí. Y está muy bonita para decoración, para poner unas espiguitas. La imitación está muy bien hecha, ¿eh? Sí. La imitación al cobre. Papel de aluminio. Y estas son pastilleras que reciclamos las botellitas para varias cosas. Pues aprovechamos también los tapones. Dos tapones. Dos tapones. Y estas cajitas son de regalo, de los rollitos de papel higiénico. Oye, el canutito que es bien adentro. Y son cajitas de tallo, ahí está parado. Y ya esto es un resumen de mantenería. Hay muchas, porque son muchos alumnos, pero se exponen a maquen alguna para que no haya tanta cantidad. Bueno, vamos a empezar con los cuadros, ¿no? Este hueco lo hemos abierto para que no estén las dos aulas separadas. Entonces, lo hemos decorado con CD viejos y lo hemos pintado como mandala. Y las mariposas están hechas con los cartones de leche, de zumo. Y ya empezamos con la pintura. ¿De quién es? ¿De quién es? Este es de Vicente. Ah. Camisero que va en una cinta de ruedas. Mira, qué bien. Se está mejorando mucho. ¿Han visto? Este es de Vicente. Este es acrílico. Este es acrílico. Esta pintura es acrílica. Este está un poco en relieve. Muy bonito. Tiene unos artistas aquí que no vean, ¿eh? Mira, poquito a poco. Eso es como un cartelito que tengo puesto ahí que está muy bien. Porque dice, voy a pintar un perro. Y dice, este perro no estaba muy bien pintado. Pero si lo pinto tan exacto como es el perro que tiene dos. Y el dos de mí no tiene uno que no tiene dos. Este es de Benito Vela. Está muy bien pintado, ¿eh? Está muy bien pintado, ¿eh? Pues esto sigue con Benito Vela. Este señor es daltónico. No conoce los colores. Le doy un valor porque ahora mismo se lo tiene que aprender de memoria los nombres. Por color no lo conoce. Y ya lleva varios años conmigo. Están avanzando muy bien. Está muy bien. Este es el primer bodegón que ha pintado, ¿eh? La jadega que me gusta mucho pintarla. Ha tenido suerte y ha vendido varios también. Sí, qué bien, ¿no? Este cambia ya, ¿no? Este es de una señora que ha pintado una imitación a la arena, con arena misma de la playa. Esto es su barquita, ese también es de Benito. Este es de Benito. Está muy bien, Benito, vamos a un artista. Esta otra señora que esto se compra esas láminas y ellas pintan su lienzo. Está muy bonito para decoración. Está muy bien. Esta mujer también lleva conmigo muchos años, lleva ya veintitantos años, veintinueve años lleva esta señora de arriba. Ya se la van a notar sus pinturas, pero vamos. ¿Y las edades? Las edades, pues mira, esta señora de tablo tiene osentí tres años. ¡Anda! Y conmigo lleva veintinueve, pero constante, ¿no? Es decir que es la que ha dejado el taller y no ha vuelto. Esto es Loli, pésil. Ha sábado también. Y aquí, pues tenemos una compañera que esto es fenomenal. Esto está... ¿Quién es? ¿Quién hace esto? Esto es Paquita. ¿Ves la madre, hija? Claro. Paqui. Y ya nos ayuda, colaboramos mucho con el taller, nos da mucha ayuda en el taller y ya con ella pintando. Vamos, perfecto, vamos. Vamos. Qué gracias. Está bonita los niños. Creo que vamos, que siempre la pintura nunca está a gusto de todo, ni terminación igual, pero vamos. Este lo tengo yo en mi casa. Ese año se pintó bastante. Este modelo lo han cogido de... Unos espejos. Del héroe y la... La han hecho la habitación. Sí. Esta también es una abuela que la hace para sus nietos. Esos cuadritos con las láminas. Qué gracioso. Esta también es de los barquitos. Esta también es de María, la mujer está de 80 y algo de año. Esto es de María Luisa. ¿80 y tanto años tiene la mujer que pintar? Esta María, sí. María U, que le gusta a ella su firma. Lo que pasa es que no quiere estar filmando ahora. Esta otra chavala que está aquí, María Luisa. Mira qué graciosa la bombilla. Esta lámpara, pues, ya la tenemos hace un par de años porque la encontramos y la reciclamos y la preparamos. Está Antonia segura. Un colorido muy bonito. Mucho colorido, pero que hace... Sí, tenemos el editor de la parejita de baile que está muy bien. Una armonía. Ah, mira. Sí. Y este ya es de su hijo, Dani, un chico que tenemos aquí. También es muy lindo. Qué bien, está muy lindo. El que hace lo del diario digital de Connie. Primer año que está con nosotros y nos da el diario. Esto está muy bien. Bueno, y ya se ha acabado por aquí, ¿no? Pues ya está. A ver, aquí se me olvidan dos que están aquí. Ah, como padrita. Bueno, padrita sencillo. Tiene su mérito también. Un último y nada, pues... Los típicos jirgueros de aquí, del pueblo. Tú me vas. Le doy las gracias. Bueno, terminamos. Vamos a la exposición. Y le doy las gracias a todos los alumnos que han colaborado. Y le doy las gracias también al señor Arcario, la delegada de servicios sociales, que nos ha hecho una visita y ha quedado todas las alumnas muy satisfechas de ello. Y espero que colaboren con este taller de ayuntamiento y de servicios sociales para otro año que todavía esté mejor. Siempre estamos bien, pero que esté mucho mejor. Gracias, Taneva.